It's St. Flint on the track Yo no soy resto pa' ti toda la noche Quiero verte toda y comértela toda Te voy sin miedo, no creo en nada de roces Y si él te ignora, ni también te deja sola Vamos sin miedo, no me desespero Que yo soy tu dueño, yo siempre te espero Asciende con él, yo sé que va a recordarme Porque no te pone como yo, la si quieres volver Pues tú tienes que dejarlo, porque ya tú sabes Que yo soy el que te pone, yeah Que te pone bien loca, cuando tú bailabas nunca bajaba Mami, tú quieres volver y eso no va a suceder Tú siempre serás mi mujer, tienes que dejarlo a él Yo sé que extrañas a mi piel, tú no estás feliz con él Como sin miedo, que no me desespero Que yo soy tu dueño, que yo siempre te espero Que yo estoy resto pa' ti toda la noche Quiero verte toda y comértela toda Que voy sin miedo, no creo en nada de roces Y si él te ignora, no me deja sola Mami, tú quieres volver y eso no va a suceder Tú siempre serás mi mujer, tienes que dejarlo a él Yo sé que extrañas a mi piel, que tú no estás feliz con él Vamos sin miedo pa'l motel, donde no te encontré Así está con él, yo sé que va a recordarme Porque no te pone como yo, la si quieres volver Pues tú tienes que dejarlo, porque ya tú sabes Que yo soy el que te pone, yeah Te pone bien loca Te pone bien loca Sández, sández Ya tú sabes con más